hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom como ya informamos en el año 2017 ante una noticia increíble que salió publicada en un principio por el diario the new york times que recorrió el mundo entero ante su desclasificación en forma de vídeo filtrado en un escándalo sin precedentes por parte de eeuu pero en una noticia que tampoco tuvo recorrido por lo menos el recorrer el recorrido suficiente que tenía que haber tenido en el periodismo mundial porque se consiguió parar gracias al increíble dominio y control que tienen los gobiernos al respecto del tema omni y de los medios de comunicación en general para que nadie haga preguntas pues os cuento porque el 14 de noviembre del año 2004 en la costa de san diego pues varios pilotos de la marina de los eeuu que volaban a bordo del caza uss nimitz del tipo f 18 un avión militar pues se encontraron con un ovni en forma de tic tac forma j1 en el catálogo del mufon que es la principal asociación del estudio del fenómeno ovni en este país que estaba volando en el océano pacífico en aparente desafío a las leyes de la física y lo cierto es que ha ocurrido algo realmente increíble al respecto de lo que ya estuvimos comentando en un principio y es que vídeos e increíbles imágenes completamente reales que bueno pues aparecieron en telediarios y que mostraron pues velocidades increíbles por parte de estos objetos ante las cámaras de los militares que los descubrieron persiguiéndolos ante la actitud de unos objetos que parecía que no les importasen que les estuviesen grabando no pues lo cierto es que todo ha quedado en efectivamente fenómeno ovni y es que los oficiales de la armada de los eeuu calificaron la extraña nave como un fenómeno aéreo no identificado pero como decía es que bueno pues desde entonces han permanecido callados ante todo esto no porque bueno vale estupendo ocurrió este incidente pero bueno necesitábamos saber qué ha pasado no visto pues este fenómeno que se presentó ante ellos realizando aquellas maniobras no se ha vuelto a saber nada más no y el mundo aquí esperando un desenlace a nivel informativo que no ha llegado no pero resulta que ahora os cuento porque 16 años después del incidente ha saltado la sorpresa y os voy a informar y es que el ejército de los eeuu ha confirmado que saben más de lo que han estado diciendo a través de los años que es nada no y lo ha hecho porque no le ha quedado más remedio que hacerlo y es que la lucha por saber más del fenómeno sigue gracias a personas que siguen luchando y seguirán luchando porque es nuestro destino acabar sabiendo toda la verdad sobre lo que pasa pasó y puede pasar en el fenómeno y es que resulta que en respuesta a una solicitud reciente de la ley de la libertad de información de eeuu la efe y ha realizado por una solicitud realizada por el investigador christian lambright pues resulta que un portavoz de la oficina de inteligencia naval de la armada la o n y pues ha tenido que confirmar que la agencia posee varios documentos de altísimo secreto y al menos un vídeo más que está clasificado con respecto al encuentro ovni del año 2004 que podría causar excepcionalmente y digo las palabras que han expuesto desde la está desde la oficina de inteligencia naval de la armada podría causar excepcionalmente graves daños a la seguridad nacional de los eeuu y es que según el portavoz de este estamento estos documentos fueron etiquetados como secretos o incluso como secretos superiores por las agencias que los proporcionaron y que compartir la información con el público pues causaría pues lo que sería pues daño gravísimo para toda la sociedad pero bueno vale tenemos un vídeo pero dónde está el otro pues resulta que ha habido una argucia legal para no responder a esta a esta petición no y esta argucia legal para no responder a todo esto pues se ha hecho de esta manera y es que estos archivos adicionales de alto secreto incluyen varias diapositivas identificadas y debido a ello pues los funcionarios de este estamento no clasificaron las diapositivas personalmente y entonces ya que hubo un problema a la hora de clasificarlas un problema interno suyo ahora no pueden desclasificar las según su portavoz es decir que básicamente recibieron la información y ahora no quieren sacarlas pues básicamente porque al recibirlas pues no las clasificaron de forma interna básicamente todo esto una mentira y claro qué significa pues que la oficina de inteligencia naval de los eeuu no fue pues una oficina que trabajase bien pero no sólo eso sino que tampoco fue la única implicada en este caso y es que el cuento porque todo lo que ocurrió antes también fue repasado por otra agencia incluso mayor en importancia que la marina de los eeuu increíble sobre todo porque esto es muy grave quien está por encima del ejército de los eeuu a la hora de ver unas imágenes de un encuentro con el fenómeno ovni y de una respuesta ante la sociedad y ante los medios con una desclasificación saltándose incluso la constitución quien está protegiendo todo esto del público quien está saltándose todas las leyes y quien está interviniendo en los papeles de la marina pues como investigador me sorprende y no me sabe claro no me sorprende todo esto porque estas imágenes y sin duda este incidente pues fue lo suficientemente grave como para grabarlo lo máximo posible desde diferentes puntos de vista y como para que sus imágenes fuesen repasadas por todos los estamentos posibles de todos los altos cargos del ejército que hay en este país pero claro las agencias estarían pues solapando entre sí y quién está por encima de todo esto en el fenómeno ovni más que la marina no pues de hecho la oficina de inteligencia naval pues ha tenido gracias a esta petición que admitir poseer al menos un vídeo de duración desconocida clasificado como secreto por el comando de sistemas aéreos navales llamado n a eba y r un comando que también habría estudiado el caso estaríamos hablando de varias agencias que estarían estudiando estas imágenes desde hace más de 15 años la oficina de inteligencia naval pues no reveló si este metraje es el mismo vídeo de un minuto que se filtró en internet en el año 2007 y que fue ampliamente publicado por the new york times en el año 2017 con lo cual pues podríamos tener al menos pues dos o tres vídeos del incidente uno conocido y otros dos desconocidos aún y bueno pues no se puede saber a día de hoy si esto se mostrará algún día no pero sin embargo y con todo este culebrón aquí pues este tema no acaba aquí porque resulta que en noviembre del año 2019 varios oficiales navales navales que presenciaron el incidente a bordo del nimitz otro avión pues le dijeron a popular mechanics que habían visto un vídeo mucho más largo del encuentro que duró entre ocho y diez minutos y que resulta que estas grabaciones originales fueron rápidamente recopiladas y borradas por individuos desconocidos que habían llegado al barco en helicóptero poco después del incidente y claro cómo se enteraron de esas filmaciones y quiénes eran esos individuos que llegaron allí de repente por su parte luis elizondo un antiguo miembro del personal del pentágono que ayudó a hacer público el vídeo original de la marina pues expuso a varios medios de comunicación que la gente no debería directamente sorprenderse por la revelación de que existen otros vídeos y en mayor medida como si esto fuese algo normal dentro de lo que son los estamentos oficiales de los eeuu el hecho de que entre ellos se nieguen información y de hecho de que haya más vídeos de los mismos incidentes que no sabremos por supuesto la solicitud del efeo ya presentada en octubre de 2019 por parte de este investigador pues bueno pues ha quedado así como encuentro ovni en 2004 y lo cierto es que no se han mencionado documentos adicionales y bueno pues ante todo esto pues cuál sería la cuestión que podríamos tratar de ver en este asunto pues tratar de preguntar al pentágono no sin ninguna duda pues vamos a ver si el pentágono sabe algo pues me he encontrado con algo fascinante porque resulta que susan cook portavoz del pentágono pues ha comentado que no esperan lanzar vídeos adicionales del incidente sabiendo que todavía están por hablar de otro ocurrido en 2014 en donde un piloto de la armada super hornet estuvo a punto de chocar con un objeto volador no identificado durante una misión cerca de virginia beach es decir que están ocurriendo sin parar incidentes con el fenómeno ovni y que está saliendo muy poca información que entre ellos llegan a robar e incluso quemar documentos que directamente pues hay muy pocas filtraciones y que básicamente lo que está ocurriendo es que algunas agencias se ocultan información entre sí para proteger más la información de algo como es un fenómeno que bueno pues que es algo que acompaña a las misiones de eeuu en el pacífico conclusión pues yo seguiré informando sobre las infamias que están ocurriendo pero también de las filmaciones de algo imparable como es el fenómeno ovni nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa os invito a suscribiros a compartirlo por favor qué se me está haciendo muy difícil estar en youtube por las condiciones que hay ahora mismo hablando de estos temas también y nada pues como digo siempre salud y suerte adiós a 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 Gracias.